Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. ¿Qué importancia tiene la banca ganando? No, es importantísimo, creo que es fundamental. El primer paso lo dimos, empezamos ganando en nuestra casa, con nuestra gente. Y bueno, queda una liguilla durísima, no hay que aflojar, hay que seguir jugando, hay que seguir entrenando. Y esto es largo, necesitamos todo, los jugadores, de la hinchada, de todo. Pero fundamental, el primer paso, el primer objetivo cumplido, empezar ganando en nuestra casa, es fundamental. ¿Cómo lo viste al partido hoy con gimnasio? Un partido muy cerrado, como todo clásico, palo y palo. Creo que en el momento se quebró a nuestro favor y bueno, de lástima, terminamos perdiendo al último, ese punto bono por ahí. Es importante, pero bueno, creo que bastante sólido el equipo y hay que mejorar eso. ¿Qué objetivo se pone? No, salir campeón en la liguilla, ese es el objetivo. Paso a paso, paso a paso, pero salir campeón.